Hoy tendremos una retrospectiva con los mejores momentos de todo lo que tuvimos en Bandai Namco Now este 2015. ¡Sigue mirando! ¡Hola chicos! Ya está terminando el 2015 y este año pasó volando. Ni parece que han sido 18 programas desde que empezamos. Este primer año de Bandai Namco Now hemos tenido mucho contenido y estoy segura de que les encantará esta retrospectiva con los mejores momentos. Y a ustedes que nos acompañan, ¿les gustaría ver cosplays, fanarts y conocer otras bambalinas de Bandai Namco? Entonces síganos en Instagram. Acabo de dejarles un mensajito por allá. Y para comenzar, vamos a recordar lo que pasó en nuestra cobertura del E3 en Los Ángeles. Del 16 al 18 de junio se realizó en el Los Ángeles Convention Center el E3, la mayor feria de videojuegos del mundo. Marge estuvo allá para representar Bandai Namco Now y logró entrevistar a mucha gente, como los fanáticos de Dark Souls, Bernice Jones y a German Spy, que hablaron un poco sobre la serie. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo DS3? Síganos, han mostrado el tráiler cinematográfico hasta ahora. No hemos visto ningún actual gameplay. Pero, por supuesto, es un nuevo juego de Souls, así que, por eso, todos estamos súper hyped por ello. Definitivamente estoy súper hyped por ello. Y realmente no puedo esperar a ver qué sorpresas Miyazaki-san tiene en nuestra cobertura para nosotros cuando nos muestran el gameplay o que nos muestran a nosotros mismos. ¿Tienes algún consejo para los nuevos jugadores, jugando o 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 jugando? También hablamos con Dennis Lee, gerente de marcas de Bandai Namco, Allá en E3. ¡Cécalo! Bandai Namco es bueno conocido por su adaptación de video games de la serie de anime. ¿Puedes decirme qué conduce la compañía de esta forma? Sí, Bandai Namco es todo sobre la entretenimiento y siempre queremos encontrar las mejores formas de entretener a nuestros fans. Y, por supuesto, hacemos muchos grandes juegos de video, pero sabemos que muchos de nuestros fans también adecen al anime y la animación es súper divertida. Así que si podemos mezclar los dos y los amos que nuestros fans tienen para los video games y los franchises de anime, y traer a esos franchises de anime a los juegos interactivos que pueden jugar y interactuar con, entonces podemos entretener a nuestros fans mucho más. ¡Genial! Otros eventos que acompañamos este año fueron el Anime Friends en São Paulo y el EGS en México. En Anime Friends conversamos con algunos cosplayers que nos contaron cómo fue la producción de sus ropas e hicimos un quiz para descubrir qué tanto entendían de anime. ¿Você entende de anime? Un poquito. Entonces, ¿quién es ese personaje presente en J-Star's Victory vs Plus? No sé, no. Creo que es el Gintoki de Gintama. ¿Oga? ¿Oga? ¿Anime Beuzebú, si no me engano? Nada, yo no tengo ni noción, gente. ¿Ese ahí es el Gintoki? ¿Coro-sensei? ¿Quién? ¿Coro-sensei? ¿Coro-sensei? Porque todo lo que es más reciente que Yu-Gi-Oh, yo no sé. Allá en EGS vimos la emoción de los chicos que pudieron jugar en primera mano varios lanzamientos. Estoy esperando más el de Caballeros del Zodíaco, obvias razones, soy fan de la serie. ¿Qué juego estoy esperando más? Pues realmente el que ustedes están viendo acá atrás, que es el de los Caballeros. Yo creo que sería Dorso o si no sería Nanuto. El juego que más me emociona de nuestro booth de Bandai aquí en el EGS, evidentemente es Caballeros del Zodíaco. Es algo que me recuerda muchísimo a mi niñez y es algo que vamos a disfrutar todos increíble. Y este año, aquí en Bandai Nam Konao, también tuvimos el placer de conversar con grandes nombres del mundo del anime. Aquí ha estado Koji Nakajima, productor de J-Stars Victory Vs Plus, Shunsuke Fujita, productor de Godzilla, Hisashi Koinuma y Koji Nakajima, productores de One Piece Pirate Warriors 3, Angie Tudor, productor de Project Cars, Pojo, productor de F1 2015, Hiroshi Matsuyama, productor de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Kachatur, Jason Enos y Marc Religioso de Bandai Namco, entre muchos otros nombres. Es enorme la lista. Mucha gente importante ha estado aquí. Pero el programa que más me emocionó fue el especial de los Caballeros del Zodíaco. Además de noticias sobre Alma de Soldados, entrevistamos a los actores dueños de las voces de la versión en español del anime. Vamos a recordar una parte. Bueno, volver a doblar el personaje después de tantos años que ya no lo había hecho fue para mí un reto, porque cuando hicimos la caricatura, pues yo era joven y después pasaron muchos años y entonces yo decía, pero se ve más niña. Interpretar un personaje así, con risa malvada y explosión galáctica y todo, bueno, fue de verdad fascinante. Fue como un reto para mí tratar de, pues alcanzar la excelencia en este tipo de videojuego que es nuevo para nosotros en la cuestión de doblar. ¡Meteor! ¡Beso! ¡Qué chévere! Y hablando de los caballeros, no podemos olvidar a Mito Sun, productor del juego Alma de Soldados, que vino al estudio y hasta hizo un cosplay. ¡Increíble! Y no lo digo solo porque me están viendo, pero nos encantan todos los comentarios y recados que ustedes nos escriben. ¡Ustedes son la onda! Mira, pensé en algo ahora. Hacemos tantas buenas entrevistas, pero no hay espacio para todas ellas en la edición del programa. Así que hagamos una encuesta. ¿Qué entrevista te gustaría ver completa aquí en el canal? Opción 1. Mario Castañeda, actor de doblaje que le da voz a Canon, que entrevistamos en México. Opción 2. Ricardo Mendoza, actor que interpreta a Dragón, que entrevistamos también en México. Opción 3. Mark, religioso, de Bondi Namco, hablando sobre Dark Souls 3. Usa uno de los hashtags abajo para dejar tu voto. Vamos a publicar la entrevista vencedora completa como un video extra aquí en el canal. Y ahora voy a hablar de One Piece Burning Blood, que está llegando en 2016 para PlayStation 4, PS Vita y Xbox One. Y con una noticia muy buena, será lanzado con subtítulos en español. One Piece Burning Blood es un nuevo lanzamiento de Bondi Namco inspirado en la saga de los piratas de One Piece. Ahora habrá más opciones de personajes para jugar, además de Luffy, como Ace, Sabo y Trafalgar Law. El ritmo sigue muy dinámico y esta vez podrás elegir hasta tres integrantes para formar tu equipo y también su orden de aparición para lograr la estrategia perfecta y enfrentar a los oponentes. Pero la principal novedad es el lanzamiento de la versión con subtítulos siguiendo la línea de lo que ha hecho Bondi Namco para América Latina. Muy bien, me encantan los escenarios de One Piece y también los trazos de los dibujos son súper bonitos. Y ya saben, sigan mirándonos porque pronto tendremos más novedades de One Piece Burning Blood para ustedes, ¿ok? Chicos, espero que les haya gustado este primer año del programa como nosotros que hacemos el Bondi Namco Now. Muchas gracias por acompañar y el próximo año volvemos con fuerza total y más novedades del mundo de los videojuegos. Un beso, feliz año nuevo, chao. ¡Suscríbete al canal!